Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les traigo la construcción de un primer nivel. Y para esta ocasión, para esta explicación, voy a contar acá con el apoyo del maestro Edinson, quien es la persona que se está encargando de ejecutar todos los trabajos en este proyecto. Buenas tardes, soy el maestro Edinson. En este momento nos encontramos por el distrito limeño de San Juan de Miraflores. Acá estamos construyendo una casa a dos niveles. Ahora nos ha hecho todo el primer piso, lo que es casco. Hoy día vamos a llenar el techo. Todo lo llenado del techo lo hacemos con premezclado. Lo que les voy a explicar acá un poco es de mi característica de mí de construir con viguetas prefabricadas. Yo me caracterizo por trabajar con el sistema de viguetas, que es más fácil, más rápido. Para mí me ayuda bastante. Las viguetas en este techo, para acá llegaron ayer 3 de la tarde. Por la tarde lo terminamos de viguetear, enladrillar. Y ahora está, como ustedes lo pueden ver, todo para llenar un piso. La vigueta viene con el fierro inferior, nomás nosotros lo ponemos el fierro superior, que en este caso nosotros lo llamamos bastones o balancines. Como pueden ver acá la cámara, es el modelo que trabajamos, con la vigueta. Hay muchas personas que critican el trabajo de esto, pero para mí es mejor que trabajar convencionalmente. ¿Por qué? Porque estéticamente queda mejor. Hay cositas que como constructores debemos cada día mejorar. Y para mí, el que inventó o fabrica esto, es un aporte muy importante a la construcción. Este, se hace más rápido. Como contratista hay más ganancias, menos inversión, porque acá yo no pongo tablas, no pongo, o sea, solo soleras. La distribución, por ejemplo, acá de la luz, igual como en otros videos también que expliqué, hay los puntos de luz que te mandan hacer las viguetas. Hay puntos centros y laterales también, por ejemplo, acá es un punto centro. En esta vivienda, el primer piso es todo lo que es sala, comedor, cocina y baño y cochera. El segundo piso son habitaciones, es como un duplex, que es una vivienda de dos niveles nada más. En el segundo piso va a haber tres habitaciones, cada uno con su baño. La escalera también en este caso no se está encofrando porque la dueña quiere una escalera con madera. O sea, concreto dice que es muy tosco para ellos. Bueno, este es a gusto del dueño, ¿no? No quiere escalera de concreto, simplemente lo reemplaza por madera o en otros casos lo hacen de fierro. Y en este caso también, por ejemplo, por acá, la distribución, hay bastante iluminación. En cada paño, un paño, o sea, en la construcción se hizo un paño de viga a viga. De viga a viga acá hay un paño, hay cinco puntos de luz, un centro y hay cuatro laterales. Acá también, por ejemplo, en el primer piso, acá la mampara del primer piso va a ir a esta altura. O sea, estoy poniendo este centro de luz para allá y para acá, que esto va a ser como un alero, como un jardín para acá al tragaluz. Adelante va a ser la sala, la cochera. El terreno acá es un área de 300 metros, pero la dueña decidió construir casi algo de 100 metros nada más. ¿Por qué? Para acá este lauta dejando la parte para que sea cochera. La vivienda va a estar separada de la cochera. Esa cochera va a ser como para negocio, para alquilar. Y ahí la vivienda acá va a ser como les digo, ahí está. Los estribos también ya estamos avanzando para el segundo piso, que se va a continuar. En el caso de acá, de las tabiquerías, de los baños, a ver, vamos por acá. Como en todos los videos que tenemos, yo no acostumbro a poner en viga. Por ejemplo, acá hay una pared para el baño principal. En el segundo piso hay un baño y yo lo he puesto en la pared, que va libre, mire. Acá, yo siempre acostumbro a hacer la tabiquería encima de la loza. La loza lo llenas a esta altura y de ahí que hago el baño y la tabiquería lo hago con un desnivel de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque a veces, en este caso, en los baños hay filtraciones. Y para repararlos se nos hace fácil. ¿Por qué? Porque ya no estás picando el baño, ya no estás picando la vigueta, ya no estás picando la loza. Simplemente haces encima. Para reducir el peso, de repente muchos los que ven el canal dirán, o sea, mucho peso. Siempre critican por eso, pero en este caso hay muchas formas para hacer eso. Yo, por ejemplo, lo hago la tabiquería y yo lo relleno con tecnopor. Y solo hago un piso, un contrapiso de 5 centímetros y ahí comenzamos el enchape. O sea, hay tantas cosas que en la construcción se puede mejorar para bien, no para mal. El alero, por ejemplo, en el plano no mandaba alero. Pero la mamá de la dueña le gusta el balconcito del frente, se copió. Y ahora también ella quiere su balcón, ya. Como es una persona de edad, hay que hacerlo a su gusto, ¿no? Y esto nos ha dejado como para un balcón esta parte. Esta parte va a ser un balcón. Este va a ser una habitación con su baño. Y acá, por acá, va a haber un cuarto de estudio y para allá, al fondo, va a haber dos cuartos más cada uno con su baño. Son tres personas que van a vivir acá, en esta casa. Como les he dicho, el primer piso va a ser sala, comedor, cocina. Y acá en el segundo piso va a ser habitaciones. Y arriba, en la azotea, va a ser como una lavandería. Nada más es dos niveles. Que en el plano mandaba todos fierros de media. Todos fierritos de media, pero nosotros, o sea, no nos seguimos considerando el plano. Sino simplemente nos ha hecho de cuatro fierritos de cinco octavos y dos de media. Pero en el plano, la estructura de esta casa mandaba con todos fierros de media. Acá también un aporte importante. Por ejemplo, las columnas del centro, como verán. O sea, termina acá, en esta viga de acá. Ya. Y, 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 o sea, en todo plano debe haber otra columna acá. Pero como la parte de abajo es cochera, no más no puede ir muchas columnas. ¿Qué han, qué han nos hecho? Acá lo hemos reforzado. Lo hemos reforzado esta viga con tres cuartos. Porque es, de luz, tiene algo, una medida de cinco metros. Cinco, cinco metros y medio. Y acá lo hemos continuado, lo hemos continuado la viga peraltada. Con viga chata lo hemos, lo hemos completado. O sea, que esta viga mandaba con fierro de cinco octavos y de media. Y ahora lo estamos poniendo tres cuartos por el tramo que tiene la viga. El encofrado lo hago con paneles, puntales de metal. Y acá también, siempre, por la casa del vecino, estoy poniendo tecnopor. Siempre eso, ya creo, como todos los que trabajamos en el rubro de la construcción, ya sabemos que eso siempre debe ir la junta de hidratación. Ahora vamos a seguir en el video viendo el encofrado del primer piso. Esto es la gran vigueta prefabricada. Que siempre en cada obra, como en el concreto también mandan un margen de desperdicio o de error, siempre en cada obra te va a quedar una o dos viguetas igual, ladrillo o badilla, por ejemplo. Esto es lo que está quedando. Bueno, ustedes dirán, ¿para qué es esto? Estos son de las tabiquerías. Cuando haces dentro del techo las tabiquerías del baño, esto armas, lo reemplazas por el ladrillo y por acá pasaría tus tuberías. Pero en este caso yo no acostumbro a usar bandejas. No, si te mandan, porque para cada obra siempre la empresa te manda. Esto ya, o sea, yo lo uso, este, por ahí en el segundo piso de repente va a faltar un ladrillo, se me falta el ladrillo, yo lo recompleto. Y también viene esto, por ejemplo, en algunos casos, que no de un ladrillo entero. O sea, te mandan estos remates. Son pedazos de concreto que yo, en este caso, yo lo llamo unos huesitos. Son media bandeja. Es para completar los paños cuando un ladrillo no da exacto. Y ahí por acá vamos pasando adentro. Como ustedes pueden ver en todas las obras que yo hago, es todos con vigueta prefabricada y puntales de metal. A ver, por acá, la cámara, igual los costados de las vigas, los costados, no utilizo madera. Todo fenólico. Fenólico. Todo, solo los fondos que yo siempre acostumbro, en cada obra que yo tengo, acostumbro a comprar maderas, fondos, todos los fondos. Después todo es construcción con puntales metálicos. Pueden ver acá, ayer, a esta hora no había nada en el techo. Ayer llegó las viguetas desde 3 de la tarde. Hoy día hasta, como pueden ver, es rápido. Rápido y queda más estético. Este techo, no sé si mañana podemos hacer un video cuando está llenado, o en otros videos ya hay un techo antes de llenar y después de llenado. Acá no hay filtraciones, no hay nada que el concreto, que tapando huecos, nada. Este es el ambiente, por ejemplo, acá de esta casa. Por ejemplo, entramos, ahí la cochera. Esta es la entrada principal. Esta es la sala comedor. Todo uno solo. De largo a largo, de fondo a fondo. Sala. Acá está el baño. Acá está el baño. Que es un baño como si fuera un baño de visita, porque va a utilizar las personas que están en la sala, en el comedor, nada más un baño de visita. Este es el tragaluz de la escalera que van a hacer de madera. Ahora acá está la sala. Por acá va a estar el comedor. El comedor. Y esta es una cocina. Una cocina que va a ser modelo americana. Acá va a ir un muro, una mesita. Si ya no quieres tomar desayuno acá en tu comedor, tomas acá en la mesita de la cocina. Esta es la cocina. Por acá van a ir los muebles. Empotrados de melamine, todo. Su refrigeradora, todo. Ahí va a ir su lavadero. Y acá el jardín de la abuelita de la casa, que le gustan bastante las plantas. Las flores, le gustan. Quiere un jardín. La mamá de la dueña. De repente nunca nos ha fabricado. Que las viguetas prefabricadas vienen con su plano. Si tú mandas el aligerado, es como se dice, los planos de estructura mandas. Y ellos ya te mandan sin tu planito de viguetas. Ahí te indica, veis. O sea, ahí te indica, por ejemplo, los paños. Por ejemplo, esto. ¿Qué indica? Que ya los constructores, nosotros sabemos que esas son las vigas. Ahí está el sentido de las viguetas. Ahí está. Te manda con tus planos, todo. De viguetas Perú. El material, la carta, el diseño. La loza, que es de 20. Todo te manda. Incluso los balancines te manda por aquí. Todas las viguetas para las viviendas que vienen, viene con su plano. La dueña acá me contactó a través de YouTube, del canal. Esta es una gerenta de una empresa reconocida. Por eso el título de este video es la casa de la gerenta. Y hay igual, o sea, cualquier presupuesto, consulta de alguna vivienda que tengan ustedes. Ahí están los números en el canal, cualquier cosa. Ahí estamos para servir. Ya, sin más nada, me despido. Hasta el próximo video.